Y especialmente para ti, Carla Romilar, para todo el equipo de la Intendencia en este aniversario, un cariñoso saludo de San Vendago. Esta alcaldesa te admira mucho la gestión, que las necesita mucho, que siempre va a estar a disposición. Así que, feliz día. Dos siglos funcionando la Intendencia Metropolitana en este aniversario. Desde Paine un gran saludo y gracias por toda la ayuda que brindan a todas las comunas de la región metropolitana, especialmente a nosotros los paininos. Mucha suerte. Desde la comuna de Carletango queremos entregar un gran saludo de parte de todos los habitantes hacia los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia Metropolitana, especialmente a la Intendenta Carla Rubilar. Quiero enviar un abrazo fraterno a nuestra Intendenta, especialmente Carla Rubilar, por este nuevo aniversario. Carlita, agradecido de que nos hayas visitado ya en dos o tres ocasiones en nuestra comuna. Eso se agradece mucho, una Intendenta en terreno. Y felicitarte en este día tan importante para ustedes. Que estén muy bien.